Luchadoras de la Lucha Libre Luchadoras de la Lucha Libre Bueno, pareciera que dice el dicho que a las mujeres no se le tocan ni con el pétalo de una rosa Pero ustedes seguramente van con todo contra los hombres ¿En sus casas cómo son? O sea, ¿los llevan a práctica en el hogar, con los hijos, son manos duras a ver o son seditas? Bueno, en mi caso La verdad Yo soy muy sedita Con mis hijos, sí, pero con mi marido, no Eso sí, definitivamente ¿Te pones en cuento una...? Sí, ¿por qué no? Sí, sí, ahí sí es muy diferente El amor que le tengo a mis hijos Al amor que le tengo al marido ¿Y aquí? ¿A quién estaba contando? Sí, sí, sí No, no es cierto Yo soy un pan de Dios No, nada Digo, como toda mujer Soy madre, soy hija Soy trabajadora Y pues no por estar en este deporte Dejo de ser mujer, femenina Y de todo Tranquila Tranquilita No, yo no Yo la verdad soy sedita Soy, bueno Soy la única soltera, yo creo Porque no tengo marido Se le quedan viendo así de que me quedan pocos Sí Alguno 10ito, algo por ahí guardadito No, es que nadie se avienta el paquete El paquete es muy grande ¿Les tienen miedo los hombres? Así cuando dicen a las mujeres luchadoras La verdad, sí La verdad, sí Sí, sí De hecho, nos ha tocado que hemos ido a luchar y a veces no quieren luchar con nosotras Le puedo preguntar a la salvaje, ¿nos ha tocado? Sí, de hecho, cuando fuimos, creo que fue Campeche Que no, que ya luchan con nosotras Y así como, ¿por qué? O sea, y no pasa nada No, es que las vamos a lastimar Ustedes denle No, no quisieron No pasa nada ¿De qué bandos son? ¿Son de las rudas o de las técnicas? Rudas Rudas Nosotras dos somos, no Nosotras dos somos rudas Y son tres técnicas Somos las únicas rudas O sea, y sí, se avientan O sea, ¿cómo? Pues, digo, con jóvenes, pero con madres ¿Cómo se avientan? ¿Cómo se dan vueltas, piruetas? ¿Y hacen todo esto? Todo lleva un proceso Un entrenamiento No es un entrenamiento de Como dicen muchos, de un mes, dos meses No, son de años Nosotras empezamos desde muy pequeñas Yo te puedo decir que yo empecé casi a los 14 años A agarrar este deporte Aunque lo dejaba y volvía Hasta que lo agarré profesionalmente Y aquí, pues, mi compañera Creo que toda la vida ¿Toda la vida? Sí, toda la vida ¿Desde a los cuantos años? Desde que mi mamá tenía Ocho meses Un día de embarazo Sí Mi mamá no dejó de luchar de mí Hasta los ocho meses Y eso porque se le notaba Y le gritaba al público que estaba embarazada Entonces ¿Estás embarazada? Ya bánjate, ¿no? De cuidar tu embarazo y eso Entonces, toda mi vida Toda mi vida fue Arenas, camerinos Andar con mi mamá en las luchas Con mi papá Entonces ¿Y decías que quieres ser luchadora como mamá? No ¿No? Es lo más raro que no Vengo de una familia también de circo Entonces Yo amaba el circo Y yo decía Yo quiero trabajar en un circo Yo quiero estar en el circo Por gajas de la vida Y aquí por ella Un día jugando Vamos a entrenar Pues vamos Y empezamos un día el siguiente Y no lo dejamos Y aquí seguimos Aquí estamos ¿Y vale la pena? Demasiado ¿Se gana bien como mujeres? ¿Están a la misma altura Al mismo nivel que los hombres en lucha? ¿O en recursos económicos? Pues En recursos económicos yo creo que sí Y un poquito más Aquí en Cancún Nosotras pues como somos las únicas Bastamos un poquito más que los hombres Ese es el orgullo que tenemos Nosotras Y han avanzado como mujeres Sí En ese deporte Porque no cualquiera se atrevería a ser luchadora Pero yo me acuerdo Tengo una anécdota que yo sí decía Veía a las luchadoras en el ring Y de repente decía Ay yo quiero ser luchadora ¿No? Pero después dicen Ay no Porque se dan unos trancazos buenos Y te jalan el cabello Y te muerden Y te pellizcan Mira Esto lo podemos hacer sencillo Ay Dios Están pasando las Las lluvias Desde hace rato aquí Por la avenida Las Torres Pero bueno No espero que no haya pasado nada Felicioso Lo podemos hacer sencillo El día que tú gustes Y quieras ir a un entrenamiento de nosotras Pues puedes ir y ahí Entonces Ya sentirás si es verdad o no O sea Te invitamos Además que se comprometa ahorita Sí que se comprometa ahorita Que ponga día, fecha No, no, no Porque yo decía hace rato Que cuando estaban en la conferencia de fecha Yo decía La verdad Qué valor de mujeres Que se suban al ring Y se echen ahí unas Marometas Se jalonen Y se echen De verdad Es admirable Y sobre todo cuando nos toca en contra de hombres Que son duros Por ejemplo O sea, tienen que luchar contra hombres Sí Ya no es mujer contra mujer No En un duelo mixto De hecho este sábado sí nos toca Nos toca Nos toca Desgraciadamente nos toca En contra En contra Hay pájaros volando alrededor de mí De verdad Entonces Sí es difícil O sea, no eres de chismito Que te pegan Y que te dan una No No O sea, porque creo que Se ha transformado la lucha libre Ya no es como Como aquel show Nada más que Todo el mundo dice Ay, les se pegan ¿No? Pero yo he visto que se dan desillazos Y se Es verdad Se sangran Sí El show ¿Qué es show? Si nosotras nos lastimamos como los hombres De hecho, ella tiene bajado el hombro Yo también tengo Me he bajado el hombro Me ha abierto la cabeza Me ha abierto el pecho Digo, no nos vayamos muy lejos Ella En un entrenamiento O sea, ni siquiera fue lucha Ni siquiera fue algo fuerte Estamos entrenando Cayó mal Y se rompió el tobillo Me levé en la segunda cuerda Me levé en la segunda cuerda Y al girar Al girar, pues realmente Para no aplastar a mi compañera Pues desgraciadamente Pues me caí Y mi pie izquierdo Se fue todo a la espalda Y pensamos que no era No era nada grave O sea, hasta ellos dijeron No, no es nada grave Y sin embargo, sí Me quebré la tibia y peroné Estuve fuera casi un año Y prácticamente terminando De todo el periodo y todo Me sorprendí Porque en menos de dos meses Que yo ya estaba Sin muletas Sin nada Aunque me dolía un poquito Y ahí estaba Y ahí estaba ¿Cuántas horas ¿Cuántas horas entrenan al día? ¿Cómo dividen su tiempo Entre ser mamás Amas de casa Trabajadoras Ir al mercado Al súper Hacer la comida Revisar la tarea de los niños Bueno, de hecho Como cualquier mamá Sí, como cualquiera De hecho Tenemos un horario A las siete de la noche Agarramos Bueno, yo Y las demás Agarran un horario De siete de la noche Adelante Para tener Todo el tiempo Para Hacer el ejercicio Hacer todo Tombly Todo lo que se requiere ¿Y tú? ¿Yo? Yo también soy mamá Y también tengo Casi la misma rutina La rutina Por lo regular Lo agarramos en las tardes Cuando ya terminamos Nuestras actividades Como madres Pero están pendientes De sus hijos Claro Eso no queda O sea Eso no ¿Y si tu hijo Quiere ser luchador O tu hija Quiere ser luchador? Ay, no 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 No, no me gustaría Pero ya es de ellos La verdad A mis hijos Sí les gusta la lucha libre Pero no como para su deporte Me lo han dicho No mamá Dices que a mí no me gusta Ver que te peguen A mí tampoco me gustaría Ver que te peguen Le digo Porque qué voy a hacer Voy a entrar a golpear A la gente ahí No, mejor Estamos bien así Le digo Sí, no Porque es difícil A lo mejor ustedes Sí, pero que también Decían su mamá Yo no quiero que mi hija Sea luchadora Pero Le decía Pues a mí me gusta Y pues aquí le voy ¿No? Bueno Aquí tenemos Ahora sí que una prueba Que le pregunten a la salvaje Si le gusta que su hija Sea luchadora No Igual que Sí A mí sí me gusta Digo Con sus medidas Su precaución ¿No? Es mejor porque llevamos Una sola idea Una sola meta Digo Las edades ya son Totalmente diferentes ¿Verdad? Ya mi hija tiene 18 años Y ya Pues ella ya lucha Y me ha tocado en contra Y sorry hija Ahí se va Y cuando son amigas Así como ustedes Que allá no hay No hay amistad Ahí es el triunfo Quien gane ¿No? Ahí no hay nada No hay familiar No hay nada ¿Se se pega? ¿Se se pega? ¿Una demostración? Pregúntele a ella ¿Por qué? ¿Pregúntele a ella? Pregúntele a ella Porque Este Le doy Unos raquetazos Si tiene la mano pesada Esa chaparra Que de veras Que le ha quedado Aquí el pecho Mis deditos Y según yo No tengo la mano pesada Pero Sí ¿Cuándo lucha? Dígale a nuestros Seguidores de las redes sociales De Contrapunto Noticias De Cancún Channel Del Poder de Cancún ¿Cuándo van a luchar? ¿Qué están Que están conmemorando? Este sábado Luchamos Este sábado ¿Qué fecha es? Sábado 18 De enero En punto de las 8 y media De la noche ¿Qué festejamos? Festejamos el quinto aniversario De la Arena Revolución Donde cada año Este Este Arena Se viste de gala Porque no toda la arena Lo hacen No toda la arena Donde nosotros Para nosotros El público más querido Son los chiquitines Donde Se divierten Tienen regalos Tienen juguetes Tienen dulces Tienen de todo Y ahí es donde Tienen más cariño Y bueno A mí prácticamente Me encantan los niños Y me encantan los niños Los invitamos ¿No? A todo el público A que asista Lleve a los niños Va a haber regalos Y además pues Es un espectáculo Bonito Para los aficionados Que les gusta este deporte ¿No? La verdad Y yo las voy a retar Así como me estaban retando Que no sé qué Aquí vamos a retar Al Al pone dos Y se pone dos Ay Toma uno Toma uno Yo que tomo Yo tomo uno Quiero que me enseñe Una llave Si yo voy en la calle ¿Cómo me puedo defender? ¿Se puede? Sí Aquí en vivo Ah, sí Toma uno Ah, toma uno Para que tú le des una llave Para que me haga una llave A ver si nos hacen acá Con la cámara Ah, ok ¿Se ve? A la vez Tu mano ¡Oh! 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 ¡Sí! Ok ¿Qué? Fuerza edita Fuerza edita No manches No manches Tiene una fuerza increíble ¿Una más? ¿Una más? ¿Una más? Sí, una más Sí, una más Sí, sí, sí Oiga, pero si yo voy en la calle Y veo Sí, otra, otra más Pero si yo voy en la calle Y veo nombre Yo no voy a reaccionar Así tan rápido A ver, otra La chaparrita aquí Esa Dale chaparrita A ver Yo soy la única chaparrita Ahí está Tú Por eso te estoy Ah, bueno La chaparrita La más chaparrita O sea, yo voy en la calle Y yo veo a un hombre Pues que me quiere asaltar Me quiere hacer algo ¿Cómo me puedo defender yo? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, ahí va A ver chaparrita No, sí, mira ¡Uy! No No, no, fuerte A ver Hay varias maneras Hay varias maneras Hay varias maneras de defenderse Simplemente Te agarras la carne ¡Guau! ¿Cómo? ¿Cómo? El micro, el micro, el micro Ok, ok Así le hacen, ¿no? Sí, me doy, me doy Sí, tiene fuerza ¡Qué bárbaro! Ok, entonces yo voy en la calle Y veo un hombre Así, este ¿Me quiere hacer daño? Me quiere hacer daño Ajá ¿Y qué hago? Bueno, que le puedes agarrar A la grasa Ok, ok, ok Ok, ok ¿Hasta allá? ¿Hasta acá? Pero una mujer cualquiera O sea, va Eso no lo va a poder hacer Está en los pies Ajá, ok Yo voy y viene un hombre Y me quiere arrebatar mi bolsa Una patada Una patada Y así nomás le hago ¡Paf! Facilísimo Ok, correcto Sí, voy a tomar clases Con la chaparrita Excelente La verdad Ay, sí, cuídense Cuídense, hombre Cuídense, hombre Porque sí, la verdad Neta que eso me impresionó Ok Por último Pues bueno El valero Toma dos Me toca a ella Me toca a ella Bueno, a ver Una rápido Pues porque ya me lastimaron mi brazo Agarra la otra Agarra mi otro brazo Agarra el otro Y prácticamente lo que hizo ella Le doblas aquí Y luego hacia atrás Hazme hecho ¿Y lo dejas acá? ¡Pero así no! No, no lo voy a tirar No, porque tiene vestidos No, no lo voy a tirar 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 Bueno, yo ya hice Ya acepté el reto Ya les puse a hacer Ah, yo mi reto Que le pongo a entrenar No, ya, ya, ya Son muy rudas Pero esto es algo delicado Concentración Equilibrio Una, dos, tres Habla pa' ya Bueno, vamos a la segunda Intento Uch, ya me falló Pero no tiembles Pues después de que Me apretaron mi mano ¿Cómo no voy a temblar? Sí, oiga Tiene mucha fuerza Ahí está Una cada una ¿Cuántos? ¿Uno? Con una Uno ¿Uno? ¿Te vas a matar? Ahí va, ahí va Tres Ah, no Trampa, trampa Vamos a la otra Aquí me dijeron Que le tengo que retar Acá Como quiera Y me llego Ya no estuvo Y ya está Muy mal Yo sí me dijeron Que me hicieran todo Concentración, concentración Concentración Así como me doblaste mi mano Y eso así Eso no Por eso soy luchadora Sí, es cierto Cada quien a lo suyo A mí Muchísimas gracias Chicas La verdad Es increíble Cómo disfrutan ustedes Esta pasión La verdad Cómo lo disfrutan Y qué bueno Que lo transmisan a los demás La verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Por compartirme Estos secretos Que tienen Y la verdad Creo que es importante Pues aprender Algunos trucos Para defenderse Que es muy importante Ahora No sabemos qué hacer Muchísimas gracias Así que cuídense Vaya a la arena A la arena revolución El próximo sábado 8 de enero ¿A qué hora? 18 18 de enero A las 8 y media No se la pierdan Vaya y diviétase mucho Chicas Muchísimas gracias 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 por compartir Nos vemos Hasta la próxima Gracias 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 Gracias